Hola chiferas, qué bueno que estén viendo Mentiras que creemos las jóvenes, la serie, y esa es la parte 3 y estoy súper emocionada porque quiero presentarles a alguien que inspiró toda esta serie con una predica que una vez ella dio y se llamaba así, Mentiras que creemos las jóvenes, y yo dije, wow, las chavas tienen que saber esto, más chavas, porque afectó tanto mi vida y me ayudó tanto que tenía que compartirlos, así que, sin más preámbulo, ella es... Hola, yo soy Gaby Peñalba, y gracias por vernos Cuéntanos un poquito acerca de vos, Gaby Bueno, soy Gaby, tengo casi 3 años de estar casada, tengo un Beagle que se llama Balloon, y tiene un hashtag, por si lo quieren ver, que se llama Balloon the Beagle Muy bueno Ok, y quería que nos compartieras un poquito sobre una mentira que tal vez vos has creído y que afectó tu amistad con Dios o tu caminar Sí, con Dios Yo crecí en un lugar, bueno, un ambiente muy cristiano, muy conservador, y siempre crecí con eso de tener temor de Dios, de ser, no perfecto, pero sí tratar de ser íntegro y como comportarte a la altura de lo que significa ser un hijo de Dios Y creo que esto me llevó a creer como que las cosas que yo hacía, bueno, no, volviendo atrás, las cosas que yo hacía sí me limitaban a Dios Pero creo que la mentira vino en una reunión, en un momento de oración que nos pidieron que visualizáramos a Dios y como entrábamos a ese lugar santísimo de intimidad Y recuerdo que yo vi como yo entraba, abría las puertas y eran inmensas y era un salón blanco, blanquísimo, o sea, no había ni un spot de suciedad Y claro, porque como Dios es santo, entonces todo es blanco, no hay nada, no hay nada de color Y recuerdo que entraba y el espacio era grande y yo caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y no llegaba hasta que me topé como con una piedra Y después me di cuenta, era altísima la piedra, me di cuenta que era un trono, entonces era Dios que estaba sentado en su trono Y recuerdo que yo lo más que alcanzaba a ver eran sus pies, bueno, ni sus pies porque la vestidura de Dios era tan grande que sobrepasaban los pies Entonces era como que yo miraba hacia arriba y no podía ver la cara de Dios, entonces sentía que me tenía que mover hacia atrás como para poder verlo mejor Entonces, es más, siento que tal vez no vi mucho a Dios, más fue lo que vi fue como su vestidura blanca, por así decirlo Entonces eso me hizo creer que yo no podía alcanzar a Dios, que Dios estaba lejos de mí, que tenía acceso ante Él, pero un acceso, aunque era íntimo, era Solo para algunos santos Ajá, sí, entonces eso hizo que yo empezara como a, también a comparar mi relación con Dios y comparar mi persona con los demás Porque, wow, mira como dirige las alabanzas, o mira como ora, o mira, puche, que a esta persona como da su testimonio, como evangeliza De plano que esta persona está ahí con Dios y yo estoy acá viendo la piedra del trono Wow, creemos como, de seguro él está haciendo, o ella está haciendo las cosas mejor que yo Ajá O él está siendo más bueno que yo, entonces tiene más acceso a Dios Sí, y creo que son esas mentiras, pues, que vienen, o sea, eso es lo curioso, que no es nada nuevo, ¿no? En el jardín del Edén, la serpiente le dijo a Danieva, si ustedes comen de este fruto, van a ser igual que Dios O sea, sí, Dios los creó, pero si comen de este fruto prohibido, entonces van a tener acceso a ser como Dios En otras palabras, la serpiente les está diciendo, como Dios los creó, no es suficiente, hay que mejorar, hay que hacer algo diferente Entonces, lo que vos sos no es suficiente, entonces empezás a compararte, ah, entonces si yo fuera como Dios, entonces yo sería tal cosa O sea, o entonces ya pensando como ahora nosotros, si yo fuera como tal persona, si tuviera el acceso ante Dios como tal persona Entonces yo cambiaría el mundo, o Dios me sería más Ok, entonces la mentira, podríamos decir, que vemos a Dios como inalcanzable Dios es inalcanzable Y vamos a ver, ¿qué dice Dios sobre esto? Entonces, en Efesios 3, 12, dice Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza Entonces tenemos la libertad de ser quienes somos Como Dios nos creó, con las cosas tal vez un poco curiosas y torpes que algunos podemos ser Y tener acceso completo ante Dios, gracias a Jesús Y creo que lo más importante es tener un acceso ante papá Y creo que he aprendido tal vez no a ver a Jesús en el trono O si lo veo a Dios en el trono, ahora yo estoy sentada sobre sus piernas porque soy su hija Entonces ya no lo veo atrás como súbdita Wow, esa es una gran verdad Y yo no sé si alguna vez se está pasando esto, tal vez algún error que hayas cometido O algo que te sentís que te está afectando o alejando de Él Y has llegado a pensar que Él es inalcanzable Y que jamás vas a poder restaurar esa relación Eso es una mentira Y hoy queremos que vos creas esta verdad que dice Ya tenés libertad, tenés ese acceso Y el papá está anhelando que te acerques Y a él le encanta que te acerques Así que no penses que hay una pared ni nada Hoy derribala Hoy decirle, ¿sabes qué enemigo? Yo no creo más esa mentira Y yo me acerco confiadamente ante Dios Y me siento a sus piernas como su hija Y necesito que, si necesitas consuelo Si necesitas solo sentirte amada y abrazada Hacelo, porque él está emocionado por hacerlo Así que Gaby, si querés liderarnos en una oración Ok Bueno Papá, yo te doy gracias por Por cómo nos has creado de una manera tan maravillosa Gracias porque tú no nos estás cerca de nosotros Te pido, Señor, que puedas venir Romper todo pensamiento Toda emoción Toda mentira, Señor Que nos hagas creer otra cosa Que no somos tus hijos amados Y que tú estás cerca de nosotros Que tenemos acceso a ir a sentarnos sobre tus piernas Y platicar Y que tú nos escuchas Pero no solo nos escuchas Sino que nos hablas Y nos dicen lo amados que somos Te pido, papá, que sea tu amor Que venga sobre cada uno De las personas que nos están viendo Que podamos reconocer que somos tus hijos Y que nuestros pensamientos y nuestras emociones Se puedan alinear a tu verdad Y como tú no ves Yo bendigo sus espíritus Para que puedas sentir el amor de papá Amén Amén Y muchas gracias, Gaby Puedes seguir El Jardín Secreto Que en Instagram Y el blog también Y es el blog de Gaby Y me encanta Ella ahí derrama su corazón Y de verdad Ves cosas como Me encanta eso de Gaby Que es tan genuina Y ella ve cosas tan simples Y ve cosas tan profundas En esa simpleza Entonces es bien bonito Como ella comparte Así que véanlo El Jardín Secreto Aplausos Y si siente mandarnos un mensaje Si alguna de ustedes está pasando por esto Que nosotros compartimos Sientas en libertad de mandarnos Y Gaby o yo Vamos a mejorar por eso Así que gracias Los chiferas Y estén pendientes de la serie Música Música Gracias.